Este se llama El Espejo de mi Vida, Gumbal. Vómano. Ayer tarde me he mirado en el espejo Fue sentido por mi gran curiosidad El espejo al retratar mi cuerpo entero Me ha mostrado dolorosa realidad Estoy viejo, tengo arrugas en la frente Mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios temblorosos y arrugados Saboreando están los besos que ayer dieran y hoy no dan Tuve amores y mujeres a porfías Fui mimado y alabado de verdad Y de aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe aprovechar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idillos, mi fugaz Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan Bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor Y nada más El espejo en que me he visto y es mi amigo Porque frío me ha mostrado la verdad Hoy conozco el secreto del olvido Hoy conozco el porqué de estar cuando Pobre viejo dirán todos al mirarme Pobre viejo dirán todos al pasar Y este viejo ensayando una sonrisa Una mueca de despecho solo le dirigirán Tuve amores y mujeres a porfías Fui mimado y alabado de verdad Y de aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe aprovechar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idillos, mi fugaz Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan Bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor Y nada más